Hay que señalar que durante el periodo colonial, la protección del Virrey y el Palacio Virreinal, conocida también como Casa de Pizarro, ha correspondido a los cuerpos de la Real Infantería Española. Durante el periodo republicano, la protección del presidente y el Palacio Presidencial estaba a cargo de los batallones de infantería montada y la Guardia Civil del Perú, Policía Nacional. Hoy en día, el cambio de guardia es muy popular, sobre todo en los turistas nacionales y extranjeros. Ahí vemos que poco a poco, de manera marcial, se acercan los oficiales a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, que escolta del presidente de la República, acercarse hasta la puerta principal de Palacio de Gobierno para solicitar la autorización respectiva a la presidenta Lina Oluarte, quien está acompañada por el jefe del gabinete, Alberto Tárola, la ministra de la Mujer y el ministro de Salud. El regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, el suyo de la presidenta de la República, ¡Escolta de frente! En estos momentos hacen su ingreso los batallones del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, ¡Escolta, presidencial y encargados de resguardar Palacio de Gobierno! También se puede observar ya el ingreso de la escolta del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, con la bandera de guerra. Y todo se realiza al compás de la farandola que en estos momentos toca el Cóndor Pasa. ¡Escolta de frente! ¡Escolta de frente! ¡Escolta de frente! Transmisión en vivo de cambio. De guardia desde Palacio de Gobierno. 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 La presencia de los lanceros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta de la Presidencia de la República. Hay que señalar que la escenificación militar empieza a las 11 y 45 aproximadamente con un anuncio musical de una trompeta al ritmo de la música en vivo. Además se realizan las coreografías militares por aproximadamente un tiempo entre 15 a 20 minutos. En este caso la farandola, banda militar, toca una serie de interpretaciones tanto europeas como peruanas dependiendo de quien esté a cargo de la farandola. Normalmente cambian ambos tipos de música. Las piezas musicales europeas llaman la atención al igual que las piezas peruanas donde podemos resaltar el huayno y sobre todo la marinera. Las piezas musicales de la ciudad son las piezas peruanas. Las piezas de la mucha gente. Las piezas de la granja. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escuchamos los aplausos de las personas que se encuentran en la Plaza Mayor de Lima. Ahí veíamos también este hermoso espectáculo que conjuga el baile de una danza tradicional como es la marinera y el caballo de paso peruano. Un animal único entre los equinos que se caracteriza por la elegancia que presenta en su andar simulando en su caminar una danza. Gracias. Ahí vemos a los miembros que forman parte de esta asociación y quienes, como dijimos, fueron los que abrieron el desfile de 29 de julio durante la gran parada militar y que fueron uno de los principales atractivos de este día tan especial cuando celebramos nuestra independencia. Ya se retiran los chalanes en los caballos de paso. Mientras tanto, continúa el cambio de guardia acá en Palacio de Gobierno. Las personas que se han dado cita en la Plaza de Armas de Lima despiden con aplausos a los miembros de esta asociación quienes ya se van retirando con los caballos de paso. Gracias. 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 Marco para regularizar los despachos del gas licuado de petróleo GLP y garantizar el abastecimiento de este combustible a nivel nacional. Para tal objetivo, ha autorizado el uso de existencias mínimas a los agentes obligados al cumplimiento de existencias de GLP. Las coordinaciones con los agentes incluye visibilizar las operaciones logísticas necesarias que faciliten el abastecimiento, adicionalmente que se realicen importaciones de GLP con la finalidad de cubrir la reducción de la producción nacional. A la fecha, un buque ya finalizó la descarga en el terminal Pisco y desde el 11 de agosto se encuentra descargando 10.000 toneladas en el terminal Solgas. Y ante la nueva variante de COVID-19 que aún no llega a nuestro país, dice el Ministerio de Salud, exhorta a la ciudadanía a reforzar la vacunación contra este virus. En esa línea, la directora de inmunizaciones del MinSA, María Elena Martínez, precisa que no es necesario tener todo el calendario de vacunación para recibir las dosis de refuerzo. Informa además que durante las dos últimas semanas se ha registrado un ligero incremento de contagios, perjudicando así a los más vulnerables, entre ellos personas con comorbilidades. Una variante que no causa dificultades, sin embargo, nosotros hacemos un llamado a las personas que tienen alguna comorbilidad, diabéticos, hipertensos, los mayores de 60 años que no hayan recibido la vacuna de refuerzo de este año, la vacuna bivalente, deberían acercarse a los puntos de vacunación. Hay que recordar que este virus muta, tiene nuevos linajes y ahora se está replicando con una nueva variante que podría llegar, todavía no llega a nuestro país, pero hay que recordarle a la población también de que en estas dos últimas semanas anteriores a esta que ha terminado, que está terminando, tuvimos un ligero incremento en algunas regiones del país, sobre todo en las del sur. ¿Y a quiénes afecta? A los que no se han colocado la vacuna de refuerzo, que es la vacuna bivalente. Ya no necesitas tener tres dosis, cuatro para recién llegar a un refuerzo. Hoy, el nuevo protocolo del Ministerio de Salud nos dice que toda persona a partir de los seis meses para adelante puede recibir ya su vacuna bivalente. Y ahora nos vamos hasta Pucalpa, porque en esa ciudad se viene realizando una pagatón, Pensión 65. ¿En qué consiste? Jacqueline Rodríguez nos informa al respecto. Gracias por el pase, compañeros. En la ciudad de Pucalpa se está desarrollando el gran pagatón para usuarios exclusivos de Pensión 65. Son más de 2.000 beneficiarios aquí en la ciudad de Pucalpa y por eso nos encontramos con Julio Mendigure, él es director ejecutivo de Pensión 65. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú. Cuéntenos cómo se está desarrollando este gran pagatón. Vemos que hay, bueno, una gran cantidad de adultos mayores que están haciendo su cola desde temprano. Bueno, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de Pensión 65 ha organizado, juntamente con el Banco de la Nación y otras instituciones del Estado, para una pagatón exclusiva en 16 agencias para atender el día de hoy cerca de 20.000 usuarios que van a cobrar sus 300 soles justamente para garantizar su subsistencia, su alimentación, el abrigo, pasajes y coordinando con otras instituciones, con los alcaldes, los gobiernos regionales para que ellos puedan recibir refrigerio, puedan recibir la atención, por ejemplo, como acá vemos en Coronel Portillo, el tema de las carpas, las sillas y con salud, por ejemplo, la vacunación contra COVID, contra el neumococo, contra la influenza, el Poder Judicial, acompañamiento de seguridad, por ejemplo, la Prefectura aquí garantiza que nuestros usuarios no estén expuestos al riesgo y eso se convierte en una fiesta. Nuestros adultos mayores reciben el pago, pero reciben también otros servicios complementarios del Estado. De esta manera mejoramos su calidad de vida. Este pago corresponde además a julio y agosto. Efectivamente, este es un nuevo padrón que hemos publicado para seguir avanzando en las campañas de los pagos. Ya vamos anunciando también que desde la próxima semana empezamos con la modernización del pago. Empezaremos a pagar en los agentes municipales, los agentes corresponsales, pagos a domicilio, pagos a través de los carritos pagadores. Nuestros más de 627 mil usuarios que tenemos en todo el territorio nacional recibirán este pago de esta forma, pero también estos servicios complementarios del Estado para mejorar su calidad de vida. Perfecto, muchas gracias. Entonces, de esta manera se desarrolla el gran pagatón aquí en la ciudad de Pucalpa en donde, por supuesto, también los adultos mayores están recibiendo otro tipo de servicios de salud. Esa es la información que les tenemos desde la ciudad de Pucalpa. Adelante, estudios. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera Jacqueline Rodríguez por la información desde Pucalpa. Y ahora les contamos que hoy domingo es el último día para visitar el Salón del Queso donde, en San Borja. Ante ello, nuestra compañera Yuli Guevara que se encuentra precisamente en ese lugar nos informa más. Adelante, Yuli. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en esta nueva edición de TV Perú Noticias y muy contentos porque estamos en el centro de convenciones donde se desarrolla el Salón del Queso. Es cierto, hoy es el tercer y último día pero hay muy buenas noticias y vamos a conversar rápidamente con César Álvarez Bostor Milagri para que nos hable sobre lo que ha generado este Salón del Queso. Mucho éxito, tengo entendido, por la cantidad de gente que se ve. Claro que sí. Bueno, agradecemos al público que se ha hecho presente. Esta ha realizado nuestras expectativas. Los productores están contentos porque estamos vendiendo su producto y bueno, ese era el objetivo que tenía nuestra ministra Nelly Paredes de que estos productores reactiven su economía y pues puedan vender su producto y darlo a conocer al Perú y al mundo. ¿Cuántas visitas estiman? En promedio estimamos que están viniendo un promedio de 3.000 personas por día y bueno, esperemos que hoy también se culmine con éxito la feria y como tú puedes ver hay bastante público y el público está contento degustando y comprando los productos las novedades de los productores que cero de las 15 regiones del país que hoy nos visitan. Ahora, comentar también en estudios que Cajamarca es una de las regiones que tiene una mayor producción en lo que es la industria láctea y por ende también en la fabricación de quesos. Estamos hablando de un total aquí en el salón del queso de 70 stands, 60 que corresponden a productores y 10 que tienen que ver con todo lo que es el proceso de industrialización. Vamos a conversar precisamente con Julio Coronel Gamonal quien ha venido de Chota. ¿Cómo estás Julio? Bueno, ¿cuáles han sido las expectativas de este salón del queso desarrollado aquí en el Centro Comunicaciones? Buenos días. Bueno, las expectativas son muy grandes. Esa ha sido una experiencia extraordinaria. El primer salón del queso peruano ha sido un trabajo muy, muy articulado y muy bien pensado pensando en el productor quesero peruano, al productor quesero del Ande. Hablamos de quesos madurados, semi madurados, cuéntanos un poco lo que hay digamos de la producción que tú tienes. Bueno, tenemos diversos tipos de quesos, tanto aromatizados como maduros y semi maduros y frescos. Hacemos todo tipo de quesos ya con una experiencia de 16 años. Aquí vemos, por ejemplo, quesos con orégano y finas hierbas, cuéntanos un poco. Este es un queso andino maduro más de 30 días de maduración que tiene orégano, tomío, romero y albahaca. Es un queso muy agradable y lógicamente tiene larga vida. Ahora, los quesos son un buen complemento también o es muy esencial para maridajes, ¿no? Para combinarlos con una serie por supuesto, para tabla de queso, para compartir con un vino, por ejemplo, consumir queso maduro también es muy interesante por las proteínas que tiene, que es mejor que un queso fresco. Bueno, y vamos a hacer un paseo breve, ¿no? por este salón del queso porque como te contaba, son varias regiones que están exponiendo sus productos. Estamos hablando de la región Huánuco, también de la región Ancash, ¿no? Tenemos Ocongate también, que es una zona de bastante altura, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el tema también de la crianza del ganado vacuno es muy importante y precisamente sus productores están dedicándose ya hace bastante tiempo a la producción de quesos y aquí vamos a conversar brevemente con alguno de ellos, son quesos Ocongate del Cusco, vamos a ver ellos están justamente con sus vestimentas típicas, están aquí desarrollando pues todo un sistema de producción también y han venido a Lima, ¿cómo está su nombre, por favor? Muchísimas gracias, un saludo fraterno para ustedes, mi nombre es Ángel Mermamayo, yo vengo de la región de Cusco, de la provincia de Quespicanche, del distrito de Ocongate, mi comunidad se llama Auzangate, mi anexo es Pachanta, donde, es una zona turística donde existe Auzangate, varios tipos de colores lagonas, aguas calientes y los quesos, interesante también la producción de quesos que ustedes tienen, han traído una variedad de quesos. Sí, hemos traído paria, hemos traído tipo andino, hemos traído parmesano, hemos traído goda, hemos traído queso aromatizado, hemos traído queso mozarila, hemos traído mantequilla, más variedades tenemos, pero no hemos podido traerlo porque el viaje era un poco lejos, entonces no hemos podido traer más, entonces seguramente para la próxima vamos a estar traiendo más variedades. ¿Tenemos contacto con la gente, con el público? Sí, el sitio ONG, lo que es el, este, ¿cómo se llama? el contra el hambre, acción contra el hambre, es el que nos ha hecho publicación para acá, entonces por ahí es la gente que se ha enterado que con gato que hemos venido. Bueno, muchísimas gracias, entonces como ustedes ven, ellos se han lucido, ¿no? con lo mejor de su producción, decíamos, zonas altoandinas que hoy día están presentes en la zona de queso y seguramente han hecho nuevos contactos también para lograr esa asociatividad que se requiere con la finalidad de que no solo su producto sea conocido en el mercado nacional sino también en el mercado internacional porque hay muchos que ya incluso están preparando para eventos internacionales y otros que van a continuar porque ya son ganadores de concursos también muy importantes. Así que con esta nota vamos a ver a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera Yuli Guevara desde el Salón del Queso, ¿no es cierto? Gran variedad que tiene nuestro país. Ahora le vamos a contar que el Perú continúa obteniendo logros en los campeonatos de ajedrez en Kazajistán. En esta ocasión dos jóvenes del Colegio Sacoliveros dejaron en alto el nombre de nuestro país en el Torneo Mundial de Ajedrez que se realizó del 3 al 8 de agosto en Kazajistán. Fiorella Contreras de 16 años obtuvo la medalla de oro en la categoría sub-18. Su excepcional talento estratégico le permitió derrotar ajedrecistas de diversos países como China, Mongolia, Armenia, entre otros. Mientras que Irina Rojas de 11 años consiguió la medalla de plata tras una reñida serie por el primer puesto con su similar de Tayikistán. Ambas deportistas recibieron asistencia de la Cancillería además del apoyo de la Federación Peruana de Ajedrez. Y según el aviso meteorológico número 167 del Cenami la selva norte del Perú soportará la ocurrencia de fuertes vientos que alcanzarán valores de hasta 50 kilómetros por hora a partir del día de hoy y hasta mañana lunes. Esta alerta de nivel naranja se presentará en las provincias de Mainas, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo. Ante esta situación las autoridades regionales exhortan a la población a tomar sus medidas preventivas del caso como asegurar sus techos y reforzar los vidrios de sus ventanas. Muy bien y según el último balance ahora de la SUTRAN de Ancash más de 260 colectiveros informales fueron sancionados entre enero y agosto del presente año indican que muchas de estas unidades sancionadas no contaban con sus respectivos SOAT incluso algunos conductores no contaban con licencia de conducir y fueron precisamente sancionados con multas de hasta 4.950 soles y la retención de sus placas de rodaje ante esta situación la SUTRAN pide a los usuarios acudir a los terminales de transportes autorizados y abordar por supuesto vehículos de empresas de transporte formal que les garantice un viaje seguro y en otros temas las reacciones sobre la muerte del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio no cesan desde Italia y por medio de un telegrama el Papa Francisco condenó el asesinato del político haciendo llegar su pésame a la familia y a todo el Ecuador también hizo un llamado a todos los ciudadanos y a las fuerzas políticas para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz ante el sufrimiento causado por una violencia injustificable finalizó el sumo pontífice de momento hay 6 detenidos por el crimen ocurrido en la tarde del pasado 9 de agosto y a pocas horas del debate presidencial el movimiento construye eligió al periodista Cristian Zurita como el reemplazo de Fernando Villavicencio candidato asesinado por sicarios el anuncio lo hizo Andrea González aspirante a la vicepresidencia y quien hace un día había sido anunciada como la sucesora del político fallecido aunque el partido aún no ha explicado si Cristian Zurita participará del debate se sabe que 7 candidatos al sillón presidencial asistirán al encuentro programado para las 7 de la noche hora local a fin de exponer sus propuestas a nivel nacional y en medio de una grave crisis económica 35 millones de argentinos han acudido a las urnas como parte de las elecciones primarias abiertas y obligatorias donde se definirá los candidatos presidenciales que competirán en los comicios generales del próximo 22 de octubre de acuerdo a las últimas encuestas los candidatos que se disputan el primer lugar son el abogado y actual ministro de economía Sergio Massa el economista Javier Milei y la ex ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich también se precisó que los colegios electorales cerrarán a las 6 de la tarde hora local y los primeros resultados se darán a conocer después de las 10 de la noche 12 y 46 minutos de la tarde el momento por supuesto de la información deportiva nos acompaña Erika Vázquez ¿cómo estás Erika? ¿qué tal Ronnie? Renovarte el saludo a ti y a todos los amigas de TV Perú Noticias vamos con el desarrollo de la información deportiva hay que hablar de André Carrillo quien ya tiene una nueva casa una nueva camiseta que defender el atacante nacional le puso fin a sus 5 temporadas defendiendo al Al Gilal y de esta manera además convirtiéndose en leyenda de este club ha sido uno de los jugadores sudamericanos más exitosos en el club azul pero bueno hablemos ya de su nuevo club que bueno ha fichado por el Al Cadizilla este traspaso fue por una cantidad de 6 millones de euros por temporada con una indemnización además de 2 millones vemos ahí también imágenes de su arribo al aeropuerto y atención porque podría debutar este martes cuando se enfrente al equipo de Christopher González veremos qué pasa con el futuro de André Carrillo hay que mencionar también que conquistó que logró 9 títulos con la camiseta de la Al Gilal vamos ahora con información de fútbol local vamos a hablar de la previa del partidazo de esta fecha número 8 Mauricio Larriera debuta esta tarde como técnico de Alianza Lima obviamente él busca debutar con un triunfo pero frente tendrá un rival bastante complicado Cusco Fútbol Club este partido que se va a desarrollar en el estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco hay que recordar también que Larriera no va a poder contar tanto con Pablo Saba Carlos Zambrano y Franco Sanelato quienes no están disponibles por lesión se prevé que en el once de titular puedan estar Hernán Barcos también Cristian Cueva veremos al final qué alineación por qué alineación opta Mauricio Larriera hay que hablar también del rival y es que Cusco Fútbol Club buscará volver al triunfo luego de caer de visita ante Unión Comercio para este encuentro hay que destacar también que no va a estar presente Christopher Olivares quien se encuentra lesionado hay que hablar de la tabla de posiciones el equipo íntimo se encuentra en la séptima posición con 12 unidades mientras que Cusco Fútbol Club está en el puesto número 12 con 7 puntos veremos qué pasa en este partido programado para las 3 y 15 de la tarde partido que usted también va a poder disfrutar a través de Radio Nacional vamos ahora con información de Kylian Mbappé sigue la novela entre la renovación o no de este atacante francés con el cuadro parisino bueno la situación se torna cada día distinta en las últimas horas tras no ser considerado en el primer encuentro de la temporada ante Lorien el presidente del cuadro parisino Nasser Alkeleifi permitió que el delantero vuelva a entrenar con el primer equipo reiteramos Mbappé estuvo el día de ayer en el palco del estadio de los príncipes junto a Ousmane Dembélé el nuevo fichaje de PSG hay que decir también que Mbappé podría hacer su debut en esta temporada ante Toulouse el sábado 19 de agosto todavía no hay la certeza de que vaya a renovar o no con el cuadro parisino lo cierto es que por el momento está perdonado y ya puede entrenar junto al técnico Luis Enrique veíamos justamente en imágenes también a Neymar y vamos a hablar del astro brasileño quien podría tener novedades en su futuro Neymar Junior estaría cerca de fichar por el alquilar de Arabia Saudita exactamente ex club ya de André Carrillo esto luego de que la opción de retornar a Barcelona se vuelva cada vez más lejana según el diario Lequip el futbolista brasileño está listo para dejar el PSG y vestir la camiseta de alquilar gracias a un acuerdo de dos temporadas escúchelo bien en las que ganaría un total de 160 millones de euros de esta manera se convertiría además en el segundo jugador mejor pagado de la liga obviamente detrás de Cristiano Ronaldo quien gana 200 mil euros por año los siguientes pasos para afinar el traspaso sería la oficialización de los parisinos para no contar más con Neymar recordemos también que el último sábado Ney no fue tomado en cuenta por Luis Enrique para el duelo ante Lorien al igual que Kylian Mbappé así es que veremos qué pasa con los atacantes del PSG que parece que todos seguirían a un nuevo destino salvo Kylian Mbappé muy bien y ahora vamos a ver el empate en este partidazo entre Chelsea y Liverpool la primera jornada de la Premier League nos otorgó este empate uno a uno el primer tanto minuto 18 de juego Salah mete el centro para que Luis Fernando Díaz anote el primer tanto para el Liverpool el Liverpool vemos ahí el la marcación por la banda derecha y de esta manera llega el colombiano para anotar el primer tanto del encuentro hay que decir que hubieron dos goles anulados también a lo largo del partido y luego tendríamos que esperar hasta el minuto 37 para ver el tanto del empate que va a llegar gracias al parisino Axel Díaz de esta manera va a marcar el tanto del empate recordemos que Chelsea va a visitar al West Ham la siguiente jornada vamos ahora con información del Polideportivo Internacional vamos a hablar de tenis y de quien podría ser en las próximas semanas o retornar mejor dicho al número uno del mundo Novak Djokovic volvió a los Estados Unidos tras casi dos años después de disputar la final del US Open 2021 hay que recordar que tras la negativa del serbio vacunarse contra la COVID-19 algo que era obligatorio en dicho país se le apartó de los torneos en tierra estadounidense Djokovic la próxima semana va a disputar el torneo de Cincinnati como preparación al US Open del presente año hay que decir también que viene entrenando en las pistas del Inder Family Tennis Center así lo dejó ver en sus redes sociales como apreciamos en pantallas el serbio va a debutar en el cuadro de dobles junto a su compatriota Nicola Kasich en donde se van a medir a la dupla integrada por el británico Jamie Murray y al australiano Michael Benos el compromiso está pactado para este martes 15 de agosto a las 9 de la mañana importante la presencia de Novak Djokovic en este Master 1000 de Cincinnati porque de ganarlo ya estaría asegurando su retorno a la cima del tenis internacional Con esta información Ronnie despedimos el bloque deportivo excelente domingo para ti y para todos Muy bien muchas gracias Erika excelente domingo para ti también vamos ahora nosotros a seguir con más información en noticias mediodía y les contamos que la preparación de la chicha de jora es una de las actividades más tradicionales donde en el distrito de San Jerónimo de Tunán esto en Huancayo conozcamos los secretos y todo el proceso de preparación en el siguiente informe Esta es una de las actividades tradicionales más importantes en el distrito de San Jerónimo de Tunán en Huancayo es el preámbulo de su fiesta patronal en honor a San Roque la preparación de la chicha de jora es un ritual gastronómico particular las 10 asociaciones y congregaciones del patrón San Roque se enfrascan en una reñida competencia para preparar la mayor cantidad de chicha que se repartirá a los invitados la sociedad de tunanteros San Roque este año fue una de las primeras en emprender este esforzado trabajo grupal bueno estamos en la chichada están ahorita sacando la chicha para que luego pasen a colarla todos los socios entonces socio que no viene paga su multa después de esto también se da un descanso que es una caja de cerveza al hornero y al chichero bueno aquí participan todos los integrantes ¿cuántos son? somos aproximadamente 35 socios este grupo de devotos se organizó para preparar 7 cilindros de la refrescante bebida ancestral y vamos a utilizar 7 sacos de azúcar y cada saco de azúcar está a 200 soles entonces serían 1.400 y ahora entra canela la canela el kilo de canela está a 70 soles el anís está a 16 soles el clavo de olor 50 soles y entramos la caña los integrantes de la sociedad juventud de Chonguino San Roque fueron más ambiciosos y programaron la preparación de 14 cilindros en dos pailas donde se puso especial énfasis en los ingredientes no, la jora negra la jora blanca la cemitilla en esto viene la cantidad de frutas que se le echa se le echan las hierbas aromatizadas para que le den hierbas especialmente especialmente se echa el cedrón la hierba luisa el toronjil la manzanilla la pimpinela la chicha se repartirá a todos los invitados sin distinción y la inversión es parte de la fe en el santo patrón todos quedan invitados el pueblo no viene a tomar su chicha porque eso es de costumbre es una bebida especial si, es una bebida especial que se prepara como se costea no, eso es acá mi sobrino que está pasando la fiesta el presidente él lo compra de acuerdo a lo que pide la chichera ahora la preparación pasará por un proceso de fermentación y estará a punto para deleitar todos los paladares desde el inicio de la fiesta patronal en honor a San Roque muy bien y de Huancayo nos vamos hasta Huánuco ¿por qué? porque está de aniversario y es que este 15 de agosto cumple 484 años de fundación conozcamos a continuación lo mejor de su cultura que año tras año atrae a miles de turistas Huánuco está de fiesta la ciudad de los caballeros de León cumple 484 años de historia cultura y tradición Huánuco alberga gente generosa cálida y trabajadora y actualmente se encuentra en proceso de desarrollo para convertirse en un importante destino turístico en el país entre sus principales atractivos está Kothosh el templo de las manos cruzadas considerado como uno de los templos más antiguos de América se trata del más célebre de los recintos ceremoniales hallados en Kothosh tiene forma rectangular y mide 9 metros y medio de largo y poco más de 9 metros de ancho la gastronomía huanuqueña tampoco podía pasar desapercibida entre ellos tenemos al picante de cuy el ocro de gallina y la reconocida pachamanca huanuqueña que se diferencia de otras por el uso del chincho hierba aromática que le da un sabor particular sabemos que la pachamanca actualmente de huanuco la carne o la proteína principal es el cerdo luego de eso tenemos dos tubérculos que es el camote y la papa y una raíz que es la yuca eso hace que enriquezca mucho culturalmente porque tenemos insumos de la costa de la sierra y de la parte de la Amazonía en un solo plato que es nuestra pachamanca otros atractivos turísticos son el puente calicanto las lagunas de mancaposo además de sus iglesias que llaman la atención de los visitantes por su fascinante arquitectura y se cumplieron 50 años desde que el hip hop surgió como género musical conozcamos cómo se celebró en su ciudad de origen así como algunos detalles de su nacimiento como cada 11 de agosto Nueva York celebró el aniversario del hip hop esta vez para conmemorar los 50 años se realizó un gran concierto en el estadio Yankee en la ciudad presentaron un mapa interactivo de experiencias de hip hop en cinco distritos así como diversas actividades con aficionados expertos y negocios dedicados a este género musical sesiones de graffiti y breakdance fiestas públicas y conciertos fueron parte de las iniciativas que se realizaron para celebrar las cinco décadas del movimiento ahora se ha convertido en todo un fenómeno que inspira la música deporte y moda el género musical tuvo sus raíces en una fiesta del Bronx organizada por el DJ Cool Herc el 11 de agosto de 1973 fue allí cuando mostró su invento de pinchar discos para extender las pausas instrumentales de la canción desde aquella fecha el estilo se pudo escuchar en la ciudad y se extendió a nivel mundial bien amigos hemos llegado al final de noticias mediodía siga disfrutando de nuestra programación buenas tardes permiso